Ay, Marucci, no lo va a creer que este weekend me voy para Daytona. Sí, sí, para visitar mi nietecito Eric, sí, que maneja por Nascar. Checa, estoy bien orgullosa de él. Mi niño lindo, te va a visitar tu abuelita. No, no. Mi niño lindo, ¿cómo está mi cielo? Ah, estoy bien, estoy preparando para la carrera hoy. Mira, he traído algunas cosas para el viaje de la carrera. Abuela, no es una carrera de la carrera, es una carrera. No, 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 mira, una carnecita de Smithfield. Qué rico está, mira esto. Porque necesitas comer, you need to eat. Sí, claro. Y también te traje algunas pocas. Y también te traje una foto para que puedas mirar cuando estás driving. Pero hay una carrera. Y mira, te traje un cassette tape para que no se escucha. No, no. I don't even have a radio. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video!